Si, si, llegamos nosotros, escuchá, para los pibes y las pibas, ey, estamos ready, mano arriba, mano arriba, mano arriba Dale, dale turro, dale, imposible que nos pare, hoy salimos para el baile y al que se regale, vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos pare, hoy salimos para el baile y al que se regale, vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos pare, hoy salimos para el baile y al que se regale, vos mandate Dale turro, dale, imposible que nos pare, hoy salimos para el baile y al que se regale, vos mandate Y para todo el país, escúchate, compárate y decime si te gusta Llegó al club con el combo, rápido la miré Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Me dijo este amo que te enseño a los años Y nos fuimos de una, arrancamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Porque es una para vos ¿Quién? ¡Sólido! ¡Ya! Y nos fuimos de una, arrancamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y para toda la gente que nos sigue en el Face, en el Insta, en el canal de YouTube Sonidos en vivo y esto sigue así ¡Escuchá! ¡Escuchá! Y quién iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrole y dibujé En una pared tus iniciales de mi mente no sales Y ahora te me hacen adivina cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu torrito Y ahora te me hacen adivina cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu torrito Y quién iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrole y dibujé En una pared tus iniciales de mi mente no sales Y ay, 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 ay Ká, ay, 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 ay ay, ay es para vos, Uraka Uite Oite ¡Gracias!